Hola, muy buenas tardes, soy José Antonio García de Dios, ajedrezista hidalguense y tengo 16 años. Tener 6 medallas en la Olimpiada Nacional, que fueron 4 platas y 2 oros, convirtiéndome en el máximo medallista hidalguense de todos los deportes. Después vino el subcampeonato panamericano en Santiago de Chile, en julio. Después vino la Copa Independencia, un torneo internacional muy fuerte. Pues es un logro muy importante para mí, es el que me gustó más de todo mi año deportivo, porque aquí obtuve un título internacional y pude obtener muchos puntos de rating en ese torneo. Bueno, cuando iba comenzando todavía era algo muy lejos, porque era un nivel muy inalcanzable para mí todavía en esos momentos. Pero ahorita, con el nivel que yo ya tengo, puedo competir con jugadores muy fuertes de mi categoría a nivel internacional, e incluso poder ganarles. Este libro que tengo en mi mano izquierda, ahí están todos los equipos que participaron en esa Olimpiada en Turquía, y ahí aparece el nombre de todos los equipos mexicanos, y yo quedé marcado ahí en la historia, en el libro de la Olimpiada Mundial. Y este es un reconocimiento que me otorgó la Federación Internacional de Ajedrez por participar en esa Olimpiada. Llegar a los 2.300 puntos de rating y poder ser maestro FIDE, pero igual estoy pensando más en grande, poder obtener normas ya de maestro internacional, que es el título que le sigue al de maestro FIDE. Sí, ese es un Panamericano al cual todavía no tengo los gastos cubiertos, porque no pude asistir al campeonato nacional que era el selectivo, pero ojalá que el instituto me pueda apoyar para asistir a ese Panamericano, porque es muy importante poder defender mi campeonato, o mejorarlo, si se puede. Bueno, a nivel nacional quiero convertirme en el mejor ajedrecista de México, ser el número uno en México, y más adelante entrar, si se puede, a los 100 mejores del mundo, o más arriba, si se puede. El principal apoyo que le pido a la Olimpiada es que yo pueda asistir al Panamericano en Ecuador, ese es en finales de julio, y pues estaría muy agradecido si me podría apoyar, porque me gustaría asistir de nuevo a ese campeonato en el cual soy el subcampeón ahorita actualmente.